Bien compañeros, acuérdense que esta compostera la reiniciamos hace más de 15 días entonces preparamos alimento para lumbrices ¿Por qué? Porque lo vamos a adquirir, entonces ya este alimento ya tiene tiempo suficiente para hacer alimento de nuestras lumbrices recuerden que de preferencia todos los alimentos que nosotros echemos al depósito cuando estamos preparando la composta para nuestras lumbrices el plátano por ejemplo es este color natural pero lo que nosotros tenemos que buscar es cuando tenga ya este color el plátano por ejemplo, es un ejemplo que les estoy dando, la papaya pues también entonces este alimento así les encantan las lumbrices entonces por eso hay que compostar un poquito 15 días, 3 semanas entonces aquí acuérdense que echamos varios alimentos por aquí les voy a poner un link para que vean el video anterior entonces nosotros ya este material ya está listo para que nuestras lumbrices habiten aquí en este depósito donde vamos a tener nuestras lumbrices eso ya con tiempo lo hicimos entonces ahorita ya vamos a echar las lumbrices por ejemplo recuerden que nos las envían con cierto sustrato donde ellas vienen y se alimentan de donde vengan, de donde las pidan entonces tenemos que tener cuidado y checarlos cuando nosotros inicialmente echamos nuestras lumbrices a la composta tenemos que estarlas checando casi a diario para ver si no se quieren salir si se quieren salir es que es porque el alimento está malo ok pero ahorita estas están estresadas ya ¿por qué? porque ya les dio el sol las sacamos del depósito donde venían entonces pero checarlas constantemente pues ese color amarillento que agarran dicen que es por el estrés entonces si el alimento que nosotros preparamos está en óptimas condiciones ellas no se van a querer salir del depósito entonces esta va a ser su nueva nueva casa ¿no? y recuerden que hay que estar echando alimento cada 15 días, cada mes cada vez que ustedes crean que les falta alimento no quieran llenar el depósito en una semana hasta por acá porque ya vamos a tener humus no, no, no quitémonos de la cabeza la idea de que que queremos rápido el humus que queremos rápido esto no, no todo lleva su tiempo y hay que esperar más hay que desesperarnos ok compañeros miren está andando una bebé por el que sí pues ahí les dejo este pequeño video semacones espero les sirva de algo